La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Porque este es el todo del hombre Era la misericordia y la grandeza de Dios Que nos enseña que debemos de temerle a Él Apartarnos del pecado Guardar sus mandamientos Porque ese es el todo del hombre Vivir para agradar a Dios No vivir para agradarnos a nosotros mismos Ni deleitarnos en nuestra carne O en el pecado Sino que debemos de vivir Es para Dios, para honrarlo Y para glorificarlo Porque sabemos que en cualquier momento Nuestro hermano mayor y salvador Jesucristo Vendrá a salvarnos Vendrá por cada uno de nosotros Y hoy la invitación es esa Que el Espíritu Santo Te llene de su presencia Que el Espíritu de Dios Te lleve cada vez más A conocer a Jesucristo Al único y suficiente Salvador Por eso hoy en el nombre de Jesús Te pido que dispongas tu corazón Que te acerques nuevamente al Padre Si has conocido el Evangelio Y te has apartado La invitación es que te permitas Que el Espíritu de Dios Te llene nuevamente de su presencia Y te acerque a Jesucristo Porque esa obra que Él comenzó en ti La terminará Y la perfeccionará hasta su venida Para que seas salvo Y puedas estar eternamente en su presencia Por eso hoy en el nombre de Jesús Te bendigo y declaro que la presencia Y la gloria de Dios Reposa sobre tu vida Y sobre tu familia En el nombre poderoso de Jesucristo Amén Muchas bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!